Hola mi gente, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien, por acá les habla su diseñadora y pastelera de confianza. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos brownies, pero no cualquier brownie. El brownie más untuoso, cremoso y delicioso que ustedes hayan probado en sus vidas. Les voy a dar ciertos truquitos que no les cuentan por allí, para que les queden mucho más densos y que esta textura permanezca de esta manera por mucho tiempo. Así que no esperemos más y comencemos. Vamos a hablar primero de los ingredientes. Por acá tenemos azúcar blanca, también la pueden sustituir por azúcar morena si los quieren mucho más untuosos, aunque con los truquitos que les voy a dar más adelante no va a ser necesario sustituirlos, así que azúcar blanca. Harina de trigo todo uso, cacao en polvo, si es cacao oscuro mucho mejor, esencia de vainilla una cucharada y aquí vienen dos trucazos que nadie les cuenta por allí. Aquí tengo aceite. Vamos a utilizar aceite en sustitución de la margarina o de la mantequilla. Este ingrediente nos va a aportar una textura muy húmeda y nos va a ayudar a que se mantenga de esa forma por mucho tiempo. Además de eso, también nos va a ayudar a que la textura del brownie sea bastante densa, así que nos viene perfecto. Por otra parte, vamos a utilizar huevos, pero estos deben estar fríos, así que antes de iniciar con la preparación, vamos a meterlos en agua bastante, bastante fría, aproximadamente unos 30 minutos, una hora. Lo importante es que los huevos estén fríos. ¿Por qué hacemos esto? Porque si están a temperatura ambiente, ayuda a que nuestra masa se esponje. Entonces, si lo que queremos son brownies cremosos, densos, untuosos, nos viene perfecto colocar los huevitos en agua fría. De hecho, pueden colocarles hasta hielos al agua y viene fenomenal. Entonces, ya saben esos dos truquitos con estos dos ingredientes. Esta preparación también la pueden hacer con su batidora, aunque en este caso yo la voy a hacer a mano. En un bol totalmente limpio vamos a colocar el azúcar y vamos a colocar los huevos, como les comentaba antes, que estén fríos. Vamos a escurrirlos muy bien y los colocamos. Vamos a mezclar estos dos ingredientes muy, muy bien. A sostener esta consistencia y este color. Es un amarillo bastante clarito. Mientras vamos batiendo, vamos a ir incorporando el aceite. Y seguimos mezclando hasta incorporar perfectamente. Ya lo veo que integramos perfectamente. Es el turno de la esencia de vainilla. Mezclamos muy bien. Ahora vamos a agregar la harina previamente cernida. Y el cacao. Previamente cernido también. Aquí viene una parte muy importante. Vamos a mezclar estos ingredientes con movimientos envolventes. Esto nos va a ayudar a obtener una mezcla espectacular y que nos active el gluten. ¿Por qué no queremos activar el gluten? Porque no queremos obtener unos brownies duros. Ni apelmazados. Queremos unos brownies cremosos. Ya cuando culminamos de integrar los secos, paramos el batido. No queremos sobre batir la mezcla. Y obtenemos esta textura. Por último, si ustedes desean, les pueden incorporar unos cuantos frutos secos. En este caso yo les voy a incorporar nueces, maní y almendras troceadas. Esto es algo totalmente opcional. Mezclamos hasta simplemente integrar. Y estaría listo para llevarlo al horno. Aquí tengo mi molde con su papel encerado. De igual forma le pueden colocar un poco de spray antiadherente. Vamos a ir precalentando el horno a 170 grados Celsius. Otra de las cosas importantes que deben saber para que su brownie quede perfecto es que es bueno que lo coloquen no muy arriba en el horno, ni muy abajo, sino en el medio. Eso va a ayudar a que obtengan un brownie súper, súper cremoso. Es muy importante que estén pendientes de cuándo está listo el brownie. Aquí no nos sirve la técnica del palillo, sino más bien vamos a percatarnos de cómo va a estar la parte de arriba de nuestro brownie. Si el brownie ya se ve sequito por fuera, quiere decir que está listo. Y ya estamos listos para irnos al horno. Y aquí ya salió nuestro brownie del horno. ¿Cómo sabemos que ya está listo? Porque con nuestras manos bien limpias, tocamos la superficie y si esta está durita, está sequita, sabemos que ya está listo. Importantísimo. Ahorita lo dejamos reposar hasta que se enfríe por completo. No lo desmolden estando caliente, porque recuerden que este es un brownie muy, muy, muy suavecito, bastante delicado. Entonces lo podríamos estropear, lo podríamos dañar. Así que vamos a dejar que se enfríe por completo. Y luego de que nuestro brownie reposó, vamos a sacarlo del molde. Y vamos a despegarlo del papel ligeramente. Si se dan cuenta, se despega súper fácil. Vamos a ir midiendo aproximadamente de qué grueso queremos los brownies. Bien, en este caso lo voy a hacer como de dos deditos. Y vamos a ir cortándolos. Ya lo único que nos queda es disfrutar estos deliciosos brownies. Fíjense que quedan suavecitos, húmedos por dentro y crujientes por fuera. Quedan fenomenales. El sabor es delicioso porque no son muy empalagosos. El chocolate se siente bastante y la textura es la ideal. Si te gustó esta receta, no te olvides de darle like al video y de suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas recetas. Por acá se despide su diseñadora y pastelera de confianza. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao.